La acompañás, la respetás, creo que varios colegas lo han tomado bastante mal, ¿no? Mirá, la verdad que tengo sentimientos encontrados. Recién hablaba con algunos colegas y... La verdad que que paguemos todos por algunos es un poco injusto, pero habitualmente esto pasa. Pasaba en el colegio cuando era uno chico, que tres se portaban mal y había castigo para todos o una evaluación para todos. Yo creo que la crítica debe ser constructiva, debe ser por lo futbolístico. Podés opinar si te gusta o no cómo juega el equipo, cómo plantea el técnico los partidos. Pero después decir barbaridades como las que se dicen, de que el único que no importa es la plata, el tuit que salió hoy del porro, de la besi, son cosas que a nosotros no nos deberían importar. Cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiere. Nosotros no somos nadie para juzgar y decir qué es lo que debe hacer un futbolista. Nosotros debemos juzgarlo y criticarlo o no, por lo que hace dentro de la cancha, nada más. ¿Te gustó hoy el equipo? Sí, me gustó. Cuando Messi está encendido, todo parece mucho más fácil. Creo que fue mucho más que Colombia desde principio a fin y creo que ganó bien 3 a 0. ¿Crees que Argentina no va a pasar más sobresaltos? ¿A partir de hoy puede haber un antes y después en el equipo de BAUSA? Y no te lo puedo decir. Le quedan partidos muy difíciles, tienen que ir a La Paz, tienen que ir a Quito, que son lugares difíciles por lo que significa la altura. Hay que jugar con Chile, hay que jugar con Uruguay. No es fácil el camino que queda, pero tal vez esta victoria sirva como un empuje, como un envión para lo que viene. Bueno, te agradezco de nada.